Así es, la Alcaldía de Itagüí continúa fortaleciendo la red hospitalaria de la ciudad. Esta vez realizó entrega de camas al Hospital del Sur. Veamos el siguiente informe. Entregamos estas camas para que ustedes sigan disponiendo como Junta Directiva que hemos estado aquí trabajando de la mano del Hospital del Sur. Por eso el 24 vamos a inaugurar el Hospital del Sur Zona Norte que será la sede administrativa y aquí atenderemos solamente pacientes COVID. Por eso el llamado es enfático a que ahora llegan los momentos más difíciles donde la institucionalidad está preparada, donde la red de salud está preparada. Pero necesitamos también que todos los ciudadanos hagan caso a todo eso que hemos venido haciendo durante más de cuatro meses. Invitándolos a que nos cuidemos. Hoy estamos entregándole al Hospital del Sur 24 camas y 10 camillas. Estamos duplicando la capacidad porque este hospital es de primer nivel. ¿Qué significa primer nivel? Que tenemos hospitalización general. Hemos tomado la decisión de que el Hospital del Sur Zona Sur, es decir, en el sector de San Pío, será solo un hospital COVID. Y el próximo 24 inauguraremos el Hospital del Sur Zona Norte y allá atenderemos los otros servicios y la parte administrativa. Tenemos entonces en Itagüí 36 camas UCI, 15 camas UCI y más de 274 camas hospitalarias en esta gran red hospitalaria entre Hospital del Sur, Hospital San Rafael y Clínica Antioquia. Con este regalo tan bonito que recibimos hoy, esto nos llena de compromiso y nos estimula a seguir prestando los servicios de salud con calidad y calidez a toda nuestra querida comunidad itagüiseña. Gracias de corazón, querido alcalde. Muchas gracias.